Hoy estamos nuevamente acá cerca de la gente. Hoy nos tocó el barrio Almirante Brown, acá lindero a las vías del Tren de la Costa, en Tigre Centro, disfrutando de un día hermoso, ayudándolos como siempre a realizar distintos trámites. Estamos desde AISA, se encuentra también ANSES, RENAPER, así que felices de poder compartir esta jornada y sobre todas las cosas de poder ayudarlos, de acercarles el Estado y mano a mano junto al vecino. La verdad que es súper útil, porque la verdad que se nos complicaba por trabajo y otras cosas, se nos complicaba y bueno, ahora que pudieron venir se nos facilitó todo. Agradecida por esto que están haciendo, porque la verdad que para la gente que no tenemos tiempo o medio de transporte, esto la verdad que sí, que nos facilita un montón de tiempo, de gasto y todo.